Hola que tal, antes que nada quiero darles mi agradecimiento a todos los que me han estado apoyando dándole manita arriba a mis vídeos, suscribiéndose a mi canal, comentando, siguiéndome en mi página de English Progress en Facebook y para avisarles que ahora también pueden apoyarme con sus donaciones cualquier donación es buena lo que nazca de su corazón como dicen, no hay donación pequeña, hay corazón grande y para esto pueden hacerlo a nombre de María Orozco en la cuenta de Bancopel de Guadalajara al número 13 73 20 10 35 75 97 20 58 Dios me los bendiga a todos y otra vez muchísimas gracias ahora sí, comencemos con la clase tienes mi palabra o te doy mi palabra ahora me llamo la pronunciación figurada you have my word you, you have you have my you have my word great one more time you, you have you have my you have my you have my word entonces, ¿cómo se dice tienes mi palabra o te doy mi palabra? ¿cómo se dice great you have my word you have my word great ¿y esto quiere decir? that's right ¿tienes mi palabra o te doy mi palabra? if not, ¿tienes mi palabra? ¿tienes mi palabra o te doy mi palabra o te doy mi palabra? ¡Gracias!